Y es solo por gracia, solo por la fe, solo en su palabra, solo en Cristo Rey, hace a la gloria por su eterno amor. Es un privilegio estar acá con ustedes y compartir más acerca del Evangelio de nuestro Señor. Y que de esa forma juntos podamos comprender mejor la Biblia. Por mientras que los hermanos van llegando, me gustaría llevarlos a pensar en lo siguiente. Seguramente, más de algunos de los que estamos acá, en alguna ocasión nos hemos sentido en un paisaje un tanto desconocido, a lo mejor en medio de un bosque, sin tener mayor claridad cuál es el sendero que nos va a conducir al final del bosque. Quizás nos hemos sentido algunos perdidos en medio de un bosque. Lo seguro es que con el grupo de senderismo, más de alguna ocasión hemos estado en situaciones así, en paisajes muy bonitos, pero no tenemos mayor claridad acerca de cuál es el sendero que nos conduce por el buen camino. Seguramente para evitar situaciones como estas, una buena alternativa podría haber sido salir con un guía, quizás con un guardaparques, un experto, que nos supiera indicar cuál es el sendero y que nos pudiera hacer un panorama de cuáles son los árboles del bosque. De esa forma, naturalmente, aprenderíamos mucho y no tendríamos problemas, no podríamos perdernos. Pero lo seguro es que no todos vamos a tener siempre a nuestra disposición un guardaparques, un experto en el bosque, y seguramente todos queremos alguna vez conocer, internarnos en la naturaleza y aprender más sobre la creación, por ejemplo. Entonces, es seguro que alguna vez nos vamos a encontrar en una situación así de peligro. Otra buena alternativa, si es que estamos perdidos en medio del bosque, sería seguir el ejemplo, que seguramente todos conocen, de Bilbo, del Hobbit, que cuando se sintió perdido en medio del bosque negro, lo que hizo fue subirse a un árbol para tratar de captar el panorama del bosque, por sobre el árbol. Según la película, esto le fue de utilidad, pero la verdad es que según el libro, Bilbo intentó mirar alrededor, pero no logró ver el final del bosque y siguió perdido, así que no le sirvió de mucho. Entonces, la verdad es que la mejor opción para no perderse en un bosque sería salir con un mapa. Si Bilbo hubiera salido, a lo mejor con un mapa detallado de la Tierra Media y del bosque negro en el que estaba, y a lo mejor con una brújula, lo más seguro es que no se hubiera perdido. Bien, esto nos ayuda a pensar un poco en nuestra lectura bíblica, que es el tema sobre el que voy a hablar hoy. Lo más seguro es que cuando estamos acá el día domingo, después de leer un pasaje de la Biblia, especialmente pasaje del Antiguo Testamento, como lo que estamos haciendo ahora con David, después de la predicación, todos nos sentimos como que tuviéramos a un especialista en el bosque de la Biblia, que nos va conduciendo por los caminos del bosque, de forma tal que a todos nos queda muy claro cuál es la relación de ese árbol con la totalidad del bosque. Pero como cristianos, naturalmente queremos profundizar más en la Biblia, queremos aprender nosotros mismos, internarnos en la Biblia y entender cómo cada pasaje se relaciona con la totalidad de la Biblia. Entonces, lo más seguro es que cuando nos acercamos solos a la Biblia, podemos estar en esta situación, así, un poco perdidos. Entonces, lo que hizo Bilbo en esta ilustración, corresponde a cuando nosotros tratamos de ubicarnos en el pasaje, leyendo un poco lo que viene antes y un poco lo que viene después, pero a veces no es de tanta utilidad. A veces podemos entender un poco mejor cuál es la relación del árbol con el entorno en el que estamos, pero aún así podemos seguir perdidos. Entonces, la mejor opción para leer la Biblia es disponer de un mapa y de una brújula. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Una herramienta útil para poder leer la Biblia sin perdernos. Bien, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque tú no nos has dejado en la oscuridad, sino que has dispuesto para nosotros tu palabra, tu revelación y a través de ella podemos encontrar la redención que es en Cristo Jesús, tu Hijo, quien vino para rescatarnos. Te alabamos por ello y queremos honrarte en esta mañana aprendiendo más acerca de tu palabra y pedimos que por tu Espíritu nos ilumines y nos des sabiduría, humildad y pasión para poder comprender mejor tus enseñanzas y aplicar así de mejor forma tu palabra a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Seguramente, como ya les había dicho, los días domingos, después de leer el pasaje de la Biblia que corresponde y escuchar la predicación, todos nos sentimos de esta forma, como lo que representa esta imagen acá. El pasaje se nos ilumina de tal forma que todo calza en ese pasaje. Podemos entender cómo se aplica a nuestras vidas, cómo se relaciona el pasaje con Jesús y seguramente es lo que vamos a sentir hoy después de escuchar la predicación de Ruth que corresponde según la serie. Pero cuando llega la semana y tenemos que acercarnos a la Biblia por nosotros mismos, la verdad es que muchas veces la Biblia se torna en una carga un poco pesada porque hay muchas interrogantes que surgen de nuestra intención al leerla. Y gran parte de esos problemas que surgen tienen que ver con la gran variedad que se encuentra en la Biblia. Seguramente todos ustedes saben que la Biblia se compone de dos testamentos que a primera vista son muy diferentes entre sí. Hay 66 libros, entonces en realidad no es la Biblia, sino más bien una biblioteca. Está escrita en tres idiomas, hay muchos géneros literarios, hay una progresión histórica y avanza mucho tiempo en la historia a medida que se va constituyendo el canon. Y además hay muchas culturas representadas y diferentes tradiciones, muy diferentes de la nuestra. Entonces todo esto nos hace pensar cómo podemos encontrar una unidad en medio de tanta diversidad. Parece que es muy difícil hacer calzar las piezas y se torna como una especie de rompecabezas. De esa forma hay muchas preguntas comunes que surgen. Por ejemplo, la más básica, ¿qué me quiere decir este texto? ¿Por qué en el Antiguo Testamento pasa una cosa, pero en el Nuevo Testamento pasa otra? ¿Cómo se aplica este texto escrito hace 3.000 años a la Iglesia del siglo XXI? ¿Cómo y cuándo se cumple esta profecía? ¿Cuál es la pertinencia del Antiguo Testamento para el cristiano? ¿Cuál es la relevancia de esta extensa genealogía? ¿Cómo se salvaba a las personas del Antiguo Testamento? Son preguntas muy comunes que nos hacemos cuando leemos la Biblia. Especialmente, fíjense que las interrogantes tienen que ver con la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y cuando nos sentimos agobiados por estas interrogantes, que son de muy difícil solución, la verdad es que muchos cristianos, lamentablemente, terminan por quedarse con pasajes de la Biblia en los que se sienten más cómodos, más seguros. Y especialmente acudimos a esos versículos que nos transmiten pensamientos morales de mucho consuelo, de gran relevancia espiritual y de gran potencialidad en la aplicación de la Biblia. Entonces, cuando procedemos así, el riesgo es que la Biblia se transforma en un libro de pensamientos morales que no tienen conexión unos con otros. O en cuanto a las historias del Antiguo Testamento, muchas veces entendemos las historias como una especie de cuento de hadas en el que hay una moraleja al final para aplicar a nuestras vidas, pero la verdad es que nos cuesta entender cuál es la relación entre esas historias. Entonces, de esa forma actuamos como quien entiende la Biblia como un libro de historias inconexas. Y el resultado es que nuestra Biblia es así de pequeña. Es un libro que, si sumamos la cantidad de pasajes, no alcanza a ser ni la mitad de lo que es la Biblia. Aún cuando los cristianos confesamos es que creemos que todo el consejo de Dios es útil para nuestra vida. Así que ese es un gran peligro. Y ahí es cuando entra esta herramienta de la que voy a hablar hoy, que es la teología bíblica. Seguramente algunos ya la conocen. Lo seguro es que en nuestra Iglesia, gracias a Dios, se aplica a la teología bíblica. Y el deseo es que pueda ser una herramienta que cada persona de esta congregación la utilice en su lectura bíblica. De eso es lo que vamos a hablar. En términos muy sencillos, la teología bíblica es precisamente leer la Biblia con un mapa. Y este mapa lo que nos va diciendo es cuál es el sendero que hay que seguir para poder relacionar cada árbol que está en el bosque con la totalidad del bosque. Es decir, relacionar cada versículo con lo que viene antes, lo que viene después, y con la totalidad de lo que Dios ha revelado en su palabra. Ahora, en términos sencillos, eso es la teología bíblica. También la teología bíblica es leer la Biblia con una brújula. Pero bien, hasta ahora, la verdad es que no he aportado mayor información para que podamos enfrentarnos a los pasajes difíciles y leer la Biblia. Porque si nos quedamos con la ilustración, todos sabemos que a la hora de comprar una brújula o comprar un mapa que nos indique cómo es una ciudad, por ejemplo, si estamos haciendo turismo y queremos conocer una ciudad, sabemos que en el mercado podemos encontrar muchos tipos de mapas. Hay algunos mapas que van a acentuar los centros comerciales, otros mapas van a acentuar los edificios históricos de la ciudad. Entonces, cada mapa va a acentuar una cosa en particular. Así que no sabemos con qué mapas quedarnos. Lo mismo puede pasar con la brújula. Diferentes tipos de brújula. Pero la gran ventaja que tiene el cristiano, y esto la verdad es que es la gran solución a nuestros problemas acerca de la interpretación bíblica, es que el propio Señor Jesucristo nos dejó un mapa y que sin lugar a dudas es el mapa que tenemos que emplear para comprender la Biblia. Así que me imagino que todos van a querer tener ese mapa a su disposición, porque no queda otra alternativa. Es el mapa con el cual tenemos que entender la Biblia. No sé si les suena conocida esta imagen. Vemos a Jesús caminando por un sendero junto a un par de discípulos. ¿A qué les parece? No sé si se les viene a la mente algún pasaje. Eso. Cuando van camino a Emaús, iban caminando dos discípulos conversando después de que Jesús hubiera resucitado y con algunas dudas. ¿Qué es esto que ocurrió acá en Israel? Jesús, que se dijo ser el Cristo, murió, resucitó, pero ¿qué sentido tiene esto? Entonces, en el camino aparece Jesús y tienen un diálogo y este es el diálogo crucial que podría considerarse el pilar fundamental de la teología bíblica y por lo tanto este mapa con el cual tenemos que acercarnos a la Escritura. Vamos a leer ese pasaje. bien, está un poco corrido pero voy a tratar de interpretar bien las letras. Dice, ah, ya, gracias, gracias. Dice, entonces Jesús les dijo a estos discípulos, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria y comenzando por Moisés y continuando con los profetas les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Me voy a detener un poco. No sé si logran captar el énfasis acá de Jesús al decir que todo lo que ocurrió en su vida, en su pasión, en su muerte y resurrección ya ha sido escrito en los profetas. Lo que está diciendo es que no es que simplemente en el Antiguo Testamento hay algunos segmentos en los que podemos encontrar indicios de lo que iba a ocurrir en la cruz sino que todo lo que los profetas, todo lo que Moisés escribió apunta a lo que vino a ser Jesús en su primera venida. Cuando se habla de lo que lo que escribió Moisés esa es una metonimia para referirse a la ley es decir el Pentateuco y los profetas lo mismo encierra aquí Jesús está hablando del canon hebreo que se componía de tres partes entonces la primera era la ley que era el Pentateuco después los profetas una gran cantidad de libros y la tercera era los escritos que muchas veces en el Nuevo Testamento se alude como los salmos porque era el primer libro de esta tercera sección y como era el más grande muchas veces se aludía a ella como los salmos así que Jesús está hablando de todo el Antiguo Testamento y que todo el Antiguo Testamento hablaba acerca de él después dice y se dijeron el uno al otro no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las escrituras entonces esta fue realmente la primera clase de teología bíblica que tuvieron los discípulos Jesús mostrando a sus discípulos como cada pasaje del Antiguo Testamento anticipaba lo que venía en la cruz después dice y les dijo esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés en los profetas y en los salmos o sea todo el Antiguo Testamento entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras y les dijo así está escrito que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día bien esta idea Jesús la enseña a lo largo de todo su ministerio podríamos dedicar una clase entera a ver cómo Jesús al principio de su ministerio durante su ministerio y al final de su ministerio siempre está mostrando que esa es la forma como los cristianos tenemos que entender la escritura solamente vamos a ver un pasaje más que está en Lucas 16 dice la ley y los profetas es decir el Antiguo Testamento se proclamaron hasta Juan Juan el Bautista Juan es el último profeta que profetiza al estilo de los profetas del Antiguo Testamento dice desde entonces se anuncian las buenas nuevas el Evangelio o sea fíjense que el Evangelio ya ha sido anunciado desde la ley y los profetas hasta Juan y dice y todos se esfuerzan por entrar en él perdón lo voy a leer de nuevo dice desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él es decir en el reino pero más fácil es que el cielo y la tierra pasen que un ápice de la ley deje de cumplirse entonces habla de el Antiguo Testamento más Juan de quien habló Juan cuando vino de quien preparó el camino para quien preparó el camino para Jesucristo eso quiere decir que todo el Antiguo Testamento y Juan hablaron de Jesucristo y Jesucristo de que habló cuando vino él vino a hablar acerca del Evangelio del Reino de Dios entonces todo el Antiguo Testamento más Juan hablaron del Evangelio del Reino de Dios y la segunda parte de este versículo es importante es decir que en lo que Jesucristo vino a hacer en el Reino que vino a inaugurar a través de la predicación del Evangelio se cumple todo el Antiguo Testamento no va a quedar nada sin que se cumpla esto nos ayuda a pensar que el Antiguo Testamento en relación con el Nuevo tiene la estructura de promesa cumplimiento y los apóstoles también enseñaron esto solo voy a mencionar este pasaje de Hechos en que Pablo dice y nosotros os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres acá especialmente enfatiza la promesa que Dios le hizo a David acerca de que iba a establecer una descendencia eterna de un descendiente suyo eso está en Samuel y anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús como también está escrito en el Salmo II hijo mío eres tú yo te he engendrado hoy así que esta es una constante en el Nuevo Testamento tanto Jesús como los discípulos aplican esta herramienta hermenéutica de interpretación entienden el Antiguo Testamento como cumpliéndose en Jesús así que este es el mapa en términos muy sencillos la teología bíblica es leer la Biblia como un cristiano o sea la Biblia no la un judío no leería la Biblia como todo el Antiguo Testamento se cumpliera en Jesús lo mismo un musulmán seguramente no la leería así pero un cristiano sí la leería así eso es lo que marca la diferencia entre un lector de la Biblia cristiano y un lector no cristiano acá les puse una definición un poco más académica que la voy a revisar así muy rápidamente dice que es interpretación teológica de la escritura en y para la iglesia avanza con sensibilidad histórica y literaria y busca analizar y sintetizar la enseñanza de la Biblia acerca de Dios y sus relaciones con el mundo según sus propias condiciones teniendo en cuenta la narrativa global de la Biblia y su centro de atención cristológico solo quisiera destacar que la teología bíblica nos enseña a entender la escritura según sus propias condiciones es decir según la forma como Dios mismo los discípulos o sea Jesús y sus discípulos enseñaron que teníamos que entender la Biblia y el centro de atención es Cristo esta es la definición clásica de la teología bíblica de un académico de Estados Unidos dice la teología bíblica es aquella rama de la teología exegética es decir la interpretación de la Biblia que trata con el proceso de la autorrevelación de Dios depositada en la Biblia quiere decir que la teología bíblica nos ayuda a ver cuál es el sentido que quiso darle Dios a sus actos redentores a través del Antiguo Testamento piensen que si alguno de nosotros hubiera sido testigo de alguna obra milagrosa que Dios hubiera hecho ya sea en el Antiguo Testamento o la misma cruz si nosotros estuviéramos frente a la cruz viendo al Jesús crucificado si no fuera por la revelación de Dios la verdad es que ese hecho no tendría ninguna significación para nosotros muchos romanos fueron testigos de la crucifixión de Jesús pero lo que tiene real importancia para nosotros es cómo Dios interpreta ese hecho y esa interpretación la encontramos en la Biblia los tres pilares de la teología bíblica son los siguientes primero la Biblia es una unidad se trata más bien de una unidad en la diversidad da la impresión de que al leer la Biblia hay mucha diversidad hay muchas historias que aparentemente no tienen conexión pero este pilar fundamental nos enseña a leer la Biblia como si de verdad hubiera una unidad en la Biblia y esta unidad está en la obra de Jesús el segundo pilar es que la Biblia es una revelación progresiva eso quiere decir que Dios Dios ha mostrado un camino de salvación en Cristo y ese camino de salvación es el único que ha revelado entonces a lo largo de todo el Antiguo Testamento se fue enseñando acerca de este camino de salvación de este único camino de salvación y a medida que avanzaba la historia bíblica Dios añadía más información a la descripción de este Evangelio que encontramos en Jesús pero no hay información que vaya en la dirección opuesta voy a dar una ilustración para que quede más claro imagínense que por alguna razón pudiéramos traer alguno de los romanos que solían transitar por la antigua ciudad romana de Barcino que es la antigua Barcelona en un sentido si pudiéramos llevar a este romano del siglo III por ejemplo al Tibidabo y le decimos mira esta es Barcino que ahora la conocemos como Barcelona lo más seguro es que este romano diría pero eso es imposible ¿cómo puede ser? porque la ciudad que él conoció era muy diferente de la Barcelona que conocemos actualmente ¿cierto? pero si nosotros pudiéramos mostrarle una fotografía de cada año para que él pudiera ver cómo fue evolucionando la arquitectura de la ciudad que él conoció lo más seguro es que diría ah, tienes razones es Barcino eso es lo que fue progresando en el tiempo bueno, la verdad es que no es la mejor ilustración pero algo nos ayuda a entender acerca del Evangelio la primera revelación del Evangelio está en Génesis 3.15 y fue muy pequeña pero a medida que fue avanzando la historia Dios continuó revelando más y más acerca de este Evangelio entonces es una revelación progresiva que acaba por completarse en Jesucristo pero la verdad es que siempre fue el mismo Evangelio siempre fue el mismo camino de salvación en el Antiguo y en el Nuevo Testamento y el tercer pilar de la teología bíblica es que la clave hermenéutica como ya hemos visto según estos pasajes es Jesucristo la conclusión entonces es que a través de Cristo debemos interpretar toda la Biblia y esto tiene una implicancia práctica que también tenemos que considerar es que toda aplicación a nuestras vidas debe pasar primero por Cristo o el Evangelio es decir la teología bíblica no solo responde a la pregunta cómo interpretar la Biblia es decir cómo relacionarla con Jesús sino también cómo aplicar la Biblia a la Iglesia del siglo XXI entonces la respuesta según la teología bíblica es que nosotros tenemos que primero llegar a Cristo y después mostrar cómo se aplica este pasaje a la Iglesia hay tres errores muy comunes de interpretación bíblica que surgen de no tomar en cuenta este principio voy a explicar uno con más detalle otros los voy a mencionar solamente una interpretación errónea es la interpretación alegórica otra la interpretación literalista y otra es la interpretación moralista la interpretación alegórica fue muy común en la Edad Media en la Iglesia Católica era una interpretación que establecía que las promesas y los acontecimientos históricos de la Biblia son importantes sólo por el significado oculto y simbólico que se encuentra en ellos es decir por ejemplo los lectores en la Edad Media los lectores católicos veían una palabra por ejemplo Jerusalén esto quiere decir el alma del ser humano entonces le atribuían un significado oculto a cada pasaje de la Biblia y eso es un problema en 2 Pedro 1.20 leemos que ninguna escritura es de particular interpretación no podemos decir de forma antojadiza que esta palabra quiere decir esto no es posible eso la interpretación literalista establece que las promesas históricas conducen a cumplimientos literales es decir que después de Jesús aún hay promesas sin cumplir esto es muy común hoy en día en la interpretación escatológica premilenialista un poco dispensacionalista también pero es un tema que no vamos a ver y un pasaje que nos puede ayudar a entender mejor esto es 2 Corintios 1.20 si ustedes lo leen van a ver que ahí Pablo dice que en Jesucristo todas las promesas que Dios ha hecho todas cuantas todas cuantas sean las promesas que Dios ha hecho en Jesucristo son sí es decir en Jesucristo se cumplen todas las promesas incluso las promesas que hablan de asuntos tan literales aparentemente como el templo Jesús por ejemplo es el templo en Jesús se cumple la profecía acerca de un templo y esto es algo que se pudiera profundizar más adelante pero no lo vamos a explorar hoy otra interpretación muy común que también tiene algunos problemas es la interpretación moralista de esta quisiera hablar un poco más consiste en observar el comportamiento de los piadosos del Antiguo Testamento y de los impíos y una vez que hacemos observaciones morales exhortamos a la congregación a que las personas aprendan de estas observaciones es decir tienes que ser como tal persona o no tienes que ser como tal persona y no hay nada malo en hacer estudios de personajes y aplicar la enseñanza a nuestras vidas pero el problema muchas veces está en el desequilibrio en que este tipo de interpretaciones oscurecen el significado más profundo que se relaciona con la redención en Cristo es como si Dios estuviera al apuntar hacia el cielo lo que Dios quisiera hacer es que nosotros miremos las estrellas pero lo que nosotros hacemos cuando procedemos así es que muchas veces miramos el dedo nos quedamos mirando el dedo y es cierto que la forma en que nosotros pudiéramos apuntar hacia las estrellas puede ser muy elegante pero el énfasis en el Antiguo Testamento como ya hemos visto está en la redención que hay en Cristo entonces cuando no llegamos a eso muchas veces generamos esta predicación moral o moralista más bien estas interpretaciones realzan el esfuerzo moral antes que nuestro pecado y la gracia de Dios y de esta forma muchas veces tratamos a los personajes como héroes y un ejemplo muy conocido que muchos de ustedes ya han escuchado es el ejemplo de David y Goliat ¿con qué nos debiéramos identificar en esta historia? muy comúnmente nos enseñan a identificarnos con David entonces tenemos que ser valientes como David tenemos que tener fe como David pero la verdad es que este pasaje es uno de los actos redentores de Dios en el Antiguo Testamento que apuntan a Jesús David está actuando como el ungido de Dios quien es capacitado por el Espíritu de Dios para liberar al pueblo para redimir o rescatar al pueblo de la amenaza extranjera entonces esto apunta a Jesucristo y aquí nosotros debiéramos identificarnos con el pueblo ¿ya? quizás alguno podría pensar bueno pero ¿qué pasa con Hebreos 11? que se suele conocer como el pasaje el capítulo de la fe o de los héroes de la fe ¿qué pasa con Hebreos 11? que aparentemente nos llevan a identificarnos con los héroes del Antiguo Testamento pero este pasaje la verdad es que apunta en la misma dirección en la que estoy hablando y ahora porque si nosotros leemos la conclusión de este pasaje que no está al final de Hebreos 11 sino al principio de Hebreos 12 el autor de Hebreos nos dice que tenemos que poner los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe entonces el logro de estos personajes se puede aplicar a nosotros solo en la medida en que ellos actuaron imitando a Cristo actuaron como un tipo de Cristo en ese sentido acá hay una frase de uno de los principales teólogos bíblicos en la actualidad que es Goldsworthy él dice nuestro crecimiento cristiano viene de llegar a ser más como Cristo no como Abraham o David o Daniel estos héroes del Antiguo Testamento son ejemplos para nosotros solo en la medida en que prefiguran y apuntan a Cristo ese es un buen principio que podríamos tener en cuenta y algunas preguntas que podríamos hacer especialmente pienso por ejemplo en profesores de escuela dominical estas preguntas son muy útiles por ejemplo ¿mi aplicación le gustaría a un judío a un moralista o a un musulmán? es decir seguramente si nosotros sacamos enseñanza moral del Antiguo Testamento si llegar a Cristo claro un judío diría amén yo estoy de acuerdo contigo esa es una señal de alerta otra pregunta ¿cuál es el héroe en mi aplicación del pasaje? el personaje o Dios o Jesucristo mi aplicación está incentivando la santificación por obras o por la fe en Jesucristo y así como yo estoy usando esta historia para saber una moraleja ¿podría utilizar un cuento de hadas para enseñar la misma moraleja? a veces actuamos así a veces tomamos las historias del Antiguo Testamento como quien utiliza un cuento de los hermanos Grimm para enseñar moraleja entonces eso marca la diferencia bien hay un una predicación de Tim Keller muy conocida en la que hay un fragmento que me gustaría leer rápidamente que puede ser de mucha utilidad dice así Jesús es el verdadero y mejor Adán quien pasó la prueba en el jardín y cuya obediencia se imputó a nosotros Jesús es el verdadero y mejor Abel quien aunque sacrificado inocentemente su sangre ahora clama no para nuestra condenación sino para nuestra absolución Jesús es el verdadero y mejor Abraham quien respondió al llamado de Dios a salir de todo lo familiar y lo confortable y fue sin saber a dónde iba no sabiendo que él fue a crear un nuevo pueblo para Dios Jesús es el verdadero y mejor Isaac que no sólo fue ofrecido por su padre en el monte sino que verdaderamente fue sacrificado por nosotros y cuando Dios dijo a Abraham ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo ahora nosotros podemos ver a Dios tomando a su hijo y llevándolo al monte y sacrificándolo y decir ahora sabemos que nos amas porque ni siquiera te has negado a darnos a tu hijo a tu único hijo Jesús es el verdadero y mejor Jacob quien luchó y tomó el golpe de justicia que merecíamos para que nosotros como Jacob sólo recibamos las heridas de gracia que nos despierten y nos disciplinen Jesús es el verdadero y mejor José quien sentado a la derecha del rey perdona a aquellos quienes lo traicionaron y lo vendieron y usa su nuevo poder para salvarlos Jesús es el verdadero y mejor Moisés quien permanece en la hendidura entre la gente y el Señor y quien es el mediador de un nuevo pacto Jesús es la verdadera y mejor roca de Moisés quien fue golpeado con la vara de la justicia de Dios y ahora nos da agua en el desierto Jesús es el verdadero y mejor Job el verdadero sufriente inocente quien después intercede por y para salvar a sus necios amigos Jesús es el verdadero y mejor David cuya victoria llega a ser la victoria de su pueblo aunque ellos nunca levantaron una piedra para alcanzarla por ellos mismos Jesús es el verdadero y mejor Esther quien no solo se arriesgó dejando un palacio sino que perdió el palacio celestial y quien no solo arriesgó su vida sino dio su vida para salvar a su gente Jesús es el verdadero y mejor Jonás quien fue echado a la tormenta para que nosotros pudiéramos ser rescatados Jesús es el real cordero de pascua inocente perfecto indefenso sacrificado para que el ángel de la muerte pasara de largo de nosotros Él es el verdadero templo el verdadero profeta el verdadero sacerdote el verdadero rey el verdadero sacrificio el verdadero cordero la verdadera luz el verdadero pan etc la Biblia no trata acerca de ti esta trata acerca de Jesús es muy útil este comentario ¿verdad? entonces esto nos ayuda a entender y a reforzar lo que he venido diciendo hasta ahora pero bien hasta ahora espero que todos se hayan convencido de que la Biblia habla acerca de Jesús y que esa es la forma como nosotros tenemos que entender el Antiguo Testamento pero ahora nos queda todavía un largo camino por recorrer en aplicar esta herramienta ¿cómo podemos aplicar la teología bíblica? y en esta segunda parte en los minutos que nos quedan me gustaría desarrollar algunos puntos seguramente no voy a alcanzar a verlos todos pero quizás puede ser que en alguna otra ocasión se pueda desarrollar este es el anticipo de lo que quisiera mostrar para que tengan un mapa una primera vía para llegar a Jesús desde el Antiguo Testamento es intentar relacionar el texto con Jesús otra es detectar el estado de cumplimiento de las promesas otra es disponer de una estructura bíblica otra vía es detenerse en las referencias o alusiones a través de la Biblia identificar tipos y guiarse por los temas longitudinales espero alcanzar a ver quizás una o dos de estas herramientas bien vamos a partir por la primera una buena pregunta que le podemos hacer un texto y que incluso podemos aplicar en nuestra lectura junto a un niño junto a sus hijos en sus casas por ejemplo podrían tratar de incentivarle a un niño a que él logre identificar cómo se relaciona este pasaje con Jesucristo por ejemplo hay pasajes donde antes de avanzar hay pasajes donde esto es muy evidente yo me imagino que no hay un cristiano que pueda decir que no ha sido sorprendido emocionado después de leer Isaías 53 sabiendo que se escribió 700 años antes de Cristo realmente sorprendente y así como Isaías 53 que es el pasaje prototípico en que vemos a Jesús crucificado hay muchos otros pasajes en los que podemos ver a Jesús por ejemplo este otro pasaje común dice entonces alzó Abraham los ojos y aquí vio un carnero detrás trabado por los cuernos en el zarzal y Abraham fue y tomó el carnero y lo sacrificó en un holocausto en lugar de su hijo ¿qué podría indicarme dónde pueden ver a Jesucristo en esta imagen? es una imagen muy visual que nos hace pensar en la cruz ¿cuál podría ser? el cordero claro ¿cierto? la corona de espinos el carnero estaba trabado por los cuernos en un zarzal con espinas seguramente entonces es una imagen muy visual y si nosotros sabemos que todo el antiguo testamento apunta a Cristo esto no es simplemente una casualidad no podemos decir que es mera coincidencia entonces acá podemos encontrar a Cristo otro pasaje quizás no tan conocido dice ciertamente sabed que el Señor vuestro Dios no continuará expulsando a estas naciones de delante de vosotros sino que serán como lazo y trampa para vosotros como azote en vuestros costados y como espinas en vuestros ojos hasta que perezcáis de sobre esta buena tierra que el Señor vuestro Dios os ha dado a primera lectura ¿identifican algún paralelo con Jesucristo? ¿cuál podría ser? específicamente ¿qué podría ser? claro y también aparece la imagen de espinas clavándose en los ojos pero tenemos que tener cuidado con este con este tipo de interpretación que es muy útil porque a veces nos 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 lleva a entender la conexión con la pasión de Jesús pero tenemos problemas en entender cuál es el contexto de este pasaje y qué quería decir este pasaje para la iglesia en el antiguo pacto entonces en este contexto es muy útil leer lo que viene antes y lo que viene después lo que pasa acá es que Josué está advirtiéndolo al pueblo está advirtiéndolo acerca de de romper el pacto con Dios haciendo alianzas con los pueblos paganos entonces cuando pasara eso el pueblo se iba a someter al castigo de Dios y sabemos según el antiguo testamento que las naciones muchas veces son el instrumento por el cual llega la ira de Dios y el castigo entonces el pueblo estaba en la medida en que rompiera el pacto estaba arriesgándose a que Dios los castigara de esta forma y qué es lo que vemos en Jesús en que Jesús se hace cargo del castigo que el pueblo merece entonces ahí es donde entra esta conexión que genera mayor claridad esta vía para llegar a Cristo tiene algunas carencias porque en primer lugar no todos los versículos del antiguo testamento contienen destellos tan tan claros acerca de de la pasión de Jesús como decía Esteban hay una lista limitada de versículos en los que vemos la corona el sufrimiento el látigo etcétera entonces podríamos decir ah Jesús solamente está en Isaías 53 y unos cuantos pasajes más pero la verdad es que no es así otro problema es que muchas veces procedemos a realizar una lectura atomista eso quiere decir que simplemente nos confirmamos con la alusión directa a la cruz como la de Isaías 53 pero olvidamos mostrar cómo se relaciona el pasaje en el contexto en el que aparece en el antiguo testamento y por lo mismo cuál era la importancia que tenía esa revelación o sea ese pasaje para la iglesia del antiguo testamento entonces actuamos como que el antiguo testamento hubiera sido escrito sólo para los cristianos de este lado de la cruz siendo que Dios también estaba mostrando su obra de redención a las personas a los cristianos del antiguo testamento así que tenemos que tratar de mostrar cómo ese pasaje nos habla también de la redención en el antiguo testamento y otro problema es que muchas veces alegorizamos los pasajes es cierto que Jesús se identificó con el agua por ejemplo dijo que yo soy el agua de vida pero eso no significa que detrás de cada charco que aparece en el antiguo testamento vamos a decir aquí está Jesús eso muchas veces puede ser alegorizar entonces tratamos de leer la biblia como fotografiando destellos de la cruz pero la verdad es que ese no es el procedimiento correcto para todos los casos tiene que cumplirse ciertas condiciones varios paralelos que nos lleven a pensar aquí está hablando de Jesús de esta forma entonces por lo mismo hay otras herramientas que nos pueden ser útiles y creo que voy a alcanzar a avanzar un poco más fíjense por ejemplo acá en este pasaje dice y oró Isaac al Señor en favor de su mujer porque ella era estéril y lo escuchó el Señor y Rebeca su mujer concibió si yo les pregunto ¿ven algo acá de la cruz? claro algunos a lo mejor podrían decir sí mira en la F hay una cruz pero no podemos leer la biblia así simplemente ya tenemos que tratar de entender cómo la biblia se relaciona en la progresión de la historia de la redención y en este caso una buena herramienta consiste en tener en cuenta las promesas que Dios ha hecho por ejemplo a Abraham sabemos que Dios le prometió una descendencia y que a través de su descendencia iba a llegar una bendición a todas las naciones de la tierra y cuando Dios va mostrando esta descendencia el énfasis del Génesis es que solamente Dios de forma milagrosa hace posible la descendencia la descendencia no va a llegar por mera voluntad humana y eso es lo que pasa con Sara y acá eso es lo que va a ocurrir con Rebeca ella era estéril por lo tanto solo la intervención divina va a ser posible la descendencia y de esa forma que una bendición llega a todas las naciones y eso de qué forma se cumple en Cristo claro Jesús nació a través de una obra sobrenatural entonces estos pasajes van apuntando a que solo Dios es el que pudo proveer un camino de salvación en Cristo se dan cuenta que no se trata simplemente de decir acá hay un destello de la cruz tenemos que tratar de organizar la información en su contexto algo similar ocurre con este versículo dice vio el Señor que Lea era aborrecida y le concedió hijos a primera vista podemos decir ya como relaciona este pasaje con Jesucristo un poco más abajo en este capítulo dice que Lea concedió una vez más y dio a luz un hijo y dijo esta vez alabaré al Señor así que le puso por nombre Judá y dejó de dar a luz entonces acá surge una pista porque si nosotros seguimos leyendo más abajo en Génesis ¿quién fue Judá? Dios escogió a Judá en la bendición de Abraham a sus hijos perdón de Jacob a sus hijos dice el cetro no se apartará de Judá ni la vara de gobernante entre sus pies hasta que venga Silo un poco misteriosa esta palabra dice y a él sea dada la obediencia de los pueblos según este pasaje vemos que Dios escogió a Judá para que a través de él llegara un rey por el cual iba a llegar la bendición a todas las naciones entonces la palabra Silo si ustedes la buscan es un poco misteriosa pero pareciera querer decir un rey algunos asocian por la etimología que podría ser un rey de paz que iba a llegar entonces a través de Judá la descendencia de Judá iba a llegar el Señor Jesucristo entonces vemos que Dios escogió a Lea aun cuando nadie quería escoger a Lea era aborrecida Dios la escoge para que a través de ella a través de lo débil lo rechazado del mundo llegue Jesucristo y ahí podemos ver esa relación entonces insisto nuevamente no se trata de ver destellos simplemente de la cruz sino tratar de organizar la información en su contexto bien creo que vamos a quedar hasta aquí es la hora ¿verdad? pero más adelante vamos a ver otras vías para llegar a Cristo y una de las vías que pueden ser importantes es detectar el estado de cumplimiento de las promesas y no sé si alguien atrás en el computador podría avanzar al final de la presentación porque en un minuto me gustaría sugerir un par de lecturas ¿podrías? gracias ah perdón está bien ahí pero voy a retoceder porque estas son solamente me gustaría sugerir algunas lecturas hay algunas que están en internet yo voy a enviar esta diapositiva y ustedes van a poder encontrar ahí el vínculo por el que puedan encontrar más acerca de la teología bíblica una lectura muy útil está en la institución de Calvino cuando él analiza las semejanzas y las diferencias entre el antiguo y el nuevo testamento va a ser muy útil hay dos libros que nos ayudan a ver también cómo Dios va revelando la redención a través de toda la biblia un libro es el gran panorama divino de von roberts y otro es evangelio y reino son libros muy similares y ambos son muy útiles y muy fáciles de entender y me gustaría sugerir dos libros que están acá en la biblioteca que también hablan sobre teología bíblica uno es este que se llama Predica habla sobre la centralidad de Cristo en la predicación y hay otro que habla sobre los últimos tiempos y hay pasajes que ponen énfasis especialmente en cómo se cumplen las profecías del antiguo testamento en el nuevo es muy útil ambos están en la biblioteca y quisiera sugerir dos libros para niños dos libros de historias bíblicas para niños uno que está en español se llama cada historia susurra su nombre es un libro que selecciona historias del antiguo testamento y va mostrando cómo cada historia se relaciona con Jesús es muy bueno ese libro muy útil para leer con los niños y hay otra biblia que está en inglés pero que con Dafne la tenemos traducida se llama el gran panorama de la historia bíblica y también es sobre cómo aplicar la teología bíblica al entender el antiguo testamento sugiero la verdad estas lecturas y la semana les voy a hacer llegar este powerpoint pues bien hemos terminado no sé si alguien quiere hacer una pregunta pero la verdad es que ya estamos en la hora y eso me libra a mí también de tener que responder pero seguramente habrá una segunda parte aunque no no ni Gracias por ver el video